Un educado señor francés me dijo una vez que siempre podemos echar raíces en un nuevo lugar. Afirmaba que Barcelona era el sitio indicado, que Argentina se encontraba hundida, falta de recursos, con el tejido social deshecho. Me disgustaba escucharlo. No quería pensar que volver al lugar del cual partí fuera una opción a descartar. Gracias por ver el video. Barcelona será un capítulo marcado por la iniciación al propio camino. No me atrevo a afirmar que no eché raíces. Las raíces finalmente son los vínculos que establecemos con los demás. Después de todo, son las personas las que pueden amortiguar la aspereza del lugar que habitamos. No me atrevo. Me aventuré a lo posible y de a ratos me estrellé en el camino. Mis pretensiones se vieron sometidas a una revisión y el embalse de la realidad se llevó a rastras toda indicación de un posible camino a seguir. No me atrevo. Un amigo argentino me dijo que volviera de una vez, que llevaba demasiado tiempo afuera. Su voz cálida y su convicción inclinaron la balanza en esta dirección. La balanza en esta dirección. No me atrevo. No me atrevo. Salud. ¡Gracias por ver el video! y 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